Tres que es lo que hablamos para atrás estamos aquí en el negro a lo oscuro con Chris Pink el duro en la cámara tirame para dar la foto y los videos ¡Claro! el negro que te lo hace oscuro Yo como funciona y sabe que el duro es de los duro el el fuerte el J el goleto lindo de YouTube ahora no de la radio de YouTube de YouTube ok YouTube cuáles son los fluidos dile a la gente de YouTube los fluidos me traen este temita y yo tuve una respuesta automáticamente a las preguntas pero esta persona me dio la respuesta como que me puso a ponerse un poquito right so quien paga la renta cuando ustedes viven a tener a tener a tener yo creo que de los tres el primero que empezó con su significado yo no eso fue el flow ese es el flow estamos hablando de alguien ni tiene experiencia en esto porque estos son valios recursos esto es el único que es por hablar valios recursos yo personalmente soy el tipo de persona que te voy a decir la verdad yo soy muy muy orgulloso yo soy muy orgulloso una cosa que es mi principal tuve un punto mi... un punto mi... 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 casa y el cable, por lo menos, o un dedo. Ahora, estamos en una generación que ahora hay ciertas personas que piensan que no tienen que trabajar, que nada más pueden vivir del hombre. Chapeadoras. También. No, tú no puedes poner así que son chapeadoras. Sí, no, pero hay otras que no son chapeadoras, pero solamente son lo que piensan. Ok, yo vengo de un era. Vinidoras. Correcto, yo vengo de un era donde el hombre paga todo. Ok. So, en dado caso, it should always be their 50-50. Now, if your man makes more than you and he pays the rent, just make sure you cover the bills. Or, like I said, listen, if he puts a little more than you do, don't, you know, don't take it personal, he makes probably a little more, and you can take care of something else for him. That's the way I look at it. No, but you didn't. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 Chúpate esos 100. ¿Qué más falta? Oh, que hay que pagar una tarjeta. ¿Cuántos son? 30. Había 250, ahora quedan 150. Toma esos 30. ¿Qué falta? Oh, otra tarjeta. ¿Cuántos? 25. Toma esos 25. ¿Qué más falta? ¿Comida? Darte quieta, vamos allí. Chúpate la comida. ¿Qué más falta? ¿Gasolina? Chúpate eso ahí. Sí, pero... Ella no me acuerda que yo. Por eso, por eso, por eso, es que yo hago los flow, de coger para la discoteca, me gano mis 100 pesos ahí escondido, pum 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 pum, la saco al cine, pum 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 pum, la saco a comer, pum 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 pum, y todos los puertos están involucrados. Cuando uno vive junto, tú no tienes dinero, y yo no tengo dinero. Porque tú tienes dinero, yo tengo dinero. Yo nunca he vivido con una mujer, pero en las tendencias que yo tengo en este mundo, yo estoy más que claro que el día que yo me mude con una mujer, yo me voy a sentir obligado a tener que pagar la renta. And that's just me. Nosotros, nosotros no podemos averiguar, la comida, los billes del teléfono, like all this pretty shit. Pero cuando se viene a flow de casa, yo personalmente, me siento obligado que yo tengo que pagar la renta. ¿Por qué? Yo no sé. ¿Por qué yo siempre pago el bill? Yo no sé. Pero el negro se siente obligado que yo tengo que pagar. Espérate, ahora voy a tener un hashtag. Hashtag machita, el mamabuebo eres. No, 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 no. No, 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 no. Listen to me, listen to me. I think she's probably wrong. Ah, no, negro, no, no. Oye, no, negro, yo te voy a decir la verdad. No es tanto así. Listen to me, Jay, let me finish. Why I said hashtag machita, because you have in your head that just me, just because, this is why you have that in your head. Just because you have a cack in two balls, you have to pay the rent. Correct, no. Es que machista, tengo, cuando yo salgo para afuera, tengo yo que pagar la comida. ¿Por qué? Por tu maldito orgullo. No, yo, but what happens to Shimmering? No, hold on. I'm not saying that. But let me, what happens to Shimmering? Let me put something out there. How is it not being Shimmering? No, because, listen. Yo, Shimmering above self. Listen to me, listen to me. So let me answer something. Si tú no tienes, tú vives junto, estamos hablando de vivir juntos. Juntos, juntos, juntos. Juntos, juntos, juntos. Juntos, juntos. Juntos, juntos. Juntos, juntos. Juntos. Juntos, juntos. Juntos, juntos. Juntos. Yes, I agree with you on that. Juntos. 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 el dinero en el momento y lo puedes hacer, te pones. Yo personalmente pienso que los hombres tienen la responsabilidad de pagar rentas. Me siento que esa es la responsabilidad de los hombres. Y puede ser que si tú crees que sea machista, déjame en el comentario abajo. Si tú crees que sea machista, suscríbete. Si tú crees que sea machista, dale a la campanita para que lleguen todos los machistas. Y si tú crees que el negro está malo, asegúrate de suscribirte. Y lo que ustedes piensan en el comentario, que los hombres, que no, que el que lo tenga, que no, que si tú... Maneca, tira. Oye, oye, oye mi gente. Oye, si tú no tienes suficiente maneca para pagar renta, maneca, no tengo ningún contrato. Eso es lo que yo pienso. Oye, vámonos. Espérate, espérate, que mi tecopo no está llamando. Vámonos de aquí. ¡Chu! ¡Chu! ¡Chu!